Oye mamá, dame un chance, oye nene, dame un chance Hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí Hace tiempo que yo quiero que me des un chance a mí Si tú sabes que te quiero, estoy loquito por ti Oye mamá, dame un chance, oye mi amor, dame un chance Eres la coprimorosa de mi cubano vergel Eres la coprimorosa de mi cubano vergel Si tú me quieres preciosa, eres tu esclavo más guía Yres la coprimorosa de mi cubano vergel Música Música Luna, lunita, lunita hechicera Luna, lunita, lunita hechicera Luna, lunita, lunayabera Luna, luna espirituala, lunita cubana testigo eres tú Luna, 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 lluna, luna, luna LINTA, lunayabera Lunita cubana, luna ya ya verá Luna ya ya verá, ya ya verá luna Como tú ninguna sabe de mi pena Luna espirituana, lunita hechicera Lunita cubana, luna ya ya verá Luna ya verá Luna espirituana, lunita hechicera Lunita cubana, luna ya ya verá Luna espirituana como tú ninguna Sabe de mi alegría, sabe de mi pena Luna espirituana, lunita hechicera Lunita cubana, luna ya ya verá Y ahora ya verá Luna espirituana, luna ya verá No quiero otra cosa que no sea fruta, a mí que me dé fruta, fruta, fruta buena No quiero otra cosa que no sea fruta, porque yo no puedo comer otra cosa que no sea fruta Fruta bien sabrosa, a mí que me dé fruta, fruta, fruta buena No quiero otra cosa que no sea fruta, a mí que me dé fruta, fruta, fruta buena No quiero otra cosa que no sea fruta, no sé lo que tengo dentro de mi vida Si no como fruta mi vida termina, a mí que me dé fruta, fruta, fruta buena A mí que me dé fruta, fruta, fruta buena A mí que me dé fruta, fruta bien sabrosa A mí que me dé fruta, fruta, fruta buena Porque yo no puedo comer otra cosa A mí que me dé fruta, fruta, fruta buena A mí que me dé fruta, fruta, fruta buena A mí que me dé fruta, fruta, fruta buena A mí que me dé fruta, fruta, fruta buena A mí que me da puta, puta, puta buena A mí que me da puta, puta, puta buena A mí que me da puta, puta, puta buena A mí que me da puta, puta, puta buena A mí que me da puta, puta, puta buena A mí que me dé fruta, fruta bien sabrosa A mí que me dé fruta, fruta, fruta buena Porque yo no puedo comer otra cosa No sé lo que piensas de mi cariño Me prometiste hace tiempo amor Pero nunca lo has cumplido No soy un juguete de tu vida Que no me seguí No tenga mi alma en pena No me haga sufrir Por más tiempo esta condena Yo no sé esperar Por el amor que nunca llega No ves que el tiempo va pasando Que yo voy envejeciendo Y de mí tú reirás Déjame seguir Yo decidí otra ruta Si no eres para mí Nada hago junto a ti Déjame seguir No sé si no reír No sé si no reír Si es que es una mujer Que yo no reír Que yo lo estoy Que yo le dijería Que yo le doije Que yo le doije Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Todo el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Baila este son Don Ramón, este es rico y sabroso Baila este son Don Ramón, este es rico y sabroso Si es verdad lo que tú dices, que eres bailador de son Si es verdad lo que tú dices, que eres bailador de son Ven y baila este soncito, y te daré mi opinión Baila este son Don Ramón, este es rico y sabroso Baila este son Don Ramón, este es rico y sabroso Y a todos los bailadores, no bailan con emoción Y a todos los bailadores, no bailan con emoción No te quedes tras bojito, quiero verte en el salón Baila este son Don Ramón, baila este son No te me quedes bolita, y báilalo como yo Baila este son Don Ramón, baila este son No suerte esa prieta linda, sin bailar ni rico son Baila este son Don Ramón, baila este son Baila este son Don Ramón, baila este son Y a todos los bailadores, no bailan con emoción No...